Ahora sí, buenos días, invitados de OneSolutions de Centroamérica y Ecuador. Un gusto estar aquí con ustedes de nuevo. Mi nombre es Carlos Pineda, represento a la operación de OneSolutions en Guatemala. Este webinar está siendo transmitido directamente por nuestra plataforma educativa Sabiondópolis. Por favor, suscríbanse y estén pendientes al contenido que estaremos publicando de nuestras soluciones. El día de hoy estaremos presentándoles sobre una nueva línea de servicios, una selección más robusta, más flexible y altamente intuitiva que este 2024 OneSolutions suma a su cartera de servicios. NetSuite de Oracle es la nueva apuesta para mejorar y agilizar los procesos empresariales de las empresas que se encuentran en rápido crecimiento en nuestro país. Para contarles acerca de Oracle como empresa y de OneSolutions como nuevo partner de NetSuite, iniciaremos la presentación con Juan Manuel Guayana, quien es ingeniero electrónico de la Universidad Javeriana de Bogotá. Si podemos pasar al siguiente slide para que podamos conocer a Juan Manuel y su perfil. Bien, como les comentaba, Juan Manuel tiene una maestría en gerencia de proyectos de Esquema Business School de París, Francia, y en los ocho años que lleva en Oracle, ha hecho parte de diferentes unidades de negocio en infraestructuras hardware y ASPAS, ERP, atendiendo diferentes mercados de Latinoamérica, lo que le ha permitido tener un conocimiento amplio de la región y de las diferentes soluciones de tecnología que un cliente puede llegar a utilizar. Tenemos el gusto de que Juan Manuel se desempeña como gerente regional de ventas de canales del ERP en Oracle NetSuite y nos apoya directamente a nosotros como partner de NetSuite en OneSolutions. Así que, Juan Manuel, te dejo la palabra para poder dar la introducción. Buenos días a todos, Carlos. Muchas gracias por esta introducción. Bueno, trabajo directamente para Oracle. Estamos muy contentos de estar participando en este webinar y como comenta Carlos, de poder discursionar en el mercado de Guatemala y Centroamérica. Una solución que estoy súper seguro, llevo ya cuatro años liderando el negocio indirecto NetSuite para la región, que es un ERP que de verdad llega a apalancar los procesos de una forma que la competencia no puede llegar a hacer y que su ofrecimiento económico de verdad se ajusta al mercado centroamericano. Quiero empezar hablando, en primer lugar, de pronto para los que no conocen de Oracle, un poco acerca de Oracle, y en Oracle tenemos una misión y es ayudar a las personas a ver los datos en diferentes formas, descubrir los conocimientos y los deslocamientos en distintas posibilidades. ¿Esto cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de dos grandes grupos, por decirlo así, de familias de productos. El primero es todo lo que se conoce como Oracle Cloud Infrastructure, que es todo lo que soportaría como la operación de un cliente cuando un cliente quiere ir a desarrollar cosas nuevas, conectar diferentes sistemas. Y allí tenemos clientes bastante importantes. Escucho allí solamente algunos que pueden ser muy conocidos para los que estamos participando en este webinar. Uber, la plataforma de Raytrain, tal vez más conocida a nivel global, ya hace un poco más de un año decidió cambiar toda esa infraestructura de Amazon Web Services hacia nosotros por dos puntos fundamentales, confiabilidad, seguridad y economía. Entonces vieron que, pasándose a nuestras nubes de Oracle Cloud Infrastructure, podrían llegar a tener estos tres pilares en su organización. Lo mismo pasó con Zoom. Tal vez de los que estamos aquí y utilizamos frecuentemente plataformas de videollamadas, Zoom es la que ofrece mejor confiabilidad, mejor calidad de sonido, mejor video, y ellos también corren toda su infraestructura y sus aplicaciones con nuestro primer grupo de productos de esta estructura en la nube. Y tal vez para los que son muy conocedores o fanáticos de la Fórmula 1, y para los que no también, porque sale mucho en las noticias, está el equipo de Red Bull Racing, que también ya hace parte de Oracle. Pero este equipo no solamente nosotros lo patrocinamos como marca. Toda la analítica que se está corriendo en estos carros, analítica que, imagínense el carro cuando el conductor de Fórmula 1 va, le dicen, frena más suave, toma la curva con menos grado, acelera en esta parte. Es porque hay un equipo que está tomando miles y miles de datos por segundo, y está analizando qué acciones debe tomar este piloto para que el carro reaccione en la mejor forma y poder ganar campeonatos. Y se han visto últimamente el equipo que más gana, que se ve a Oracle Racing y Red Bull Racing, no solamente por la calidad de pilotos que tiene, sino por la tecnología que tiene atrás. Entonces pongo unos clientes que son muy, muy grandes, tal vez. Sin embargo, el ofrecimiento que damos puede estar a disposición de cualquier cliente, porque tenemos productos que van desde ofrecimientos muy pequeños hasta poder soportar esto. Si no, lo que les quería mostrar es, todo lo que nosotros ofrecemos por esos clientes puede estar también al servicio de ustedes. Y la segunda gran familia de productos que hace que podamos cumplir con nuestra misión es la parte de aplicaciones. Aplicaciones que están enfocadas en el ERP, ya como hablar, Raúl, un poco más adelante cerca, ya enfocado en Netflix, y para eso nos saben, ERP es todo lo que compone lo que se denomina el back office, finanzas, compras, inventarios, almacenes. También temas de recursos humanos, manejo de transportes, lo que se llama un TPM, un transporte management que es para poder cubrir toda la parte de distribución a nivel de mi flota de transporte. También podría llegar a ser unos temas más financieros. Y allí ya puse unos clientes mucho más locales, que también posiblemente para el mercado centroamericano se han conocido. Grupo Invo, la planificadora más grande del mundo. Yo me siento muy orgulloso de Grupo Invo a nivel de Oracle, porque es el proyecto ERP y ERP Cloud, que es el ERP más grande que tenemos, más grande para Oracle a nivel global, y es una empresa mexicana, orgullosamente latinoamericana. Arcos Dorados, la franquicia más grande tal vez del mundo de McDonald's, también corre toda su operación en Latinoamérica con nosotros. Y bueno, una empresa tal vez muy conocida allí por su parte final fídera, su parte segura, este colombiano, el Grupo Sur. A nivel de números, pues Oracle es una empresa bastante grande, bastante sólida. Llevamos en el mercado varias décadas. Nuestro ingreso el año pasado, un ingreso récord, llegamos a los 50 billones de dólares. Tenemos más de 430.000 clientes en 175 países. En Latinoamérica tenemos oficinas para Centroamérica en Costa Rica, para la parte norte de Latinoamérica en Colombia, en Perú, en Argentina, en Chile, en Puerto Rico. Entonces tenemos, y bueno, obviamente en México, entonces tenemos una presencia local bastante fuerte. Tenemos más de 0.64.000 empleados. Para darles un contexto también del producto que ya va la Raúl un poco más en detalle, en Netflix somos 15.000, entonces somos una organización bastante grande para un producto que tiene una gran relevancia para nosotros como fabricantes. Y somos una empresa que, debido al tipo de clientes que hacemos y con el fin de soportar nuestra misión, pues desde hace 10 años hemos investido más de 62 billones de dólares en investigación y desarrollos. Tal vez son las empresas que más se invierten en investigación precisamente para poder cumplir con este objetivo que tenemos de desbloquear infinitas posibilidades en nuestros clientes. Si puede seguir con la próxima diapositiva, por favor. Bueno, y como les comentaba al principio, pues estamos muy contentos de poder impulsionar en el mercado de Guatemala y Centroamérica. Y para poder impulsionar, pues tenemos que hacerlo a través de un aliado, un aliado que nos dé esa confianza de poder llevar el servicio y la calidad de implementaciones que necesitamos para que la solución siga creciendo, porque nosotros no vamos a poder crecer si tenemos clientes que están contentos, clientes que su voz a voz se esparza y nos ayuden a crecer orgánicamente en la región. Y me siento muy contento de que One Solutions, aparte de nuestro programa de Solution Providers, que son ese tipo de partners que pueden ofrecer nuestras suscripciones y también implementarlas. Seguramente Raúl va a comentar un poco cómo esto funciona en Netflix. Y aunque estamos incursionando en Guatemala, las referencias locales para un producto como Netflix no son muy relevantes porque un cliente de Latinoamérica está alojado en datacenters propios, o locales de los clientes sino en datacenters de Oracle en las mismas nubes donde corren estos clientes tan grandes que les comenté en Estados Unidos. Entonces, gracias Carlos, gracias a todo el equipo de One Solutions por confiar en nosotros como solución y de nuestra parte está todo el apoyo del fabricante para que estamos muy exitosos y cumplamos con este objetivo que comentó Carlos de llevar una solución muy moderna que de verdad ayuda a automatizar y hacer mucho más eficientes los procesos de todos nuestros clientes que ahora especialmente en Centroamérica. Muchas gracias Juan Manuel por tu participación y tu aporte y sobre todo por enfatizar en el reporte de las altas inversiones que hace Oracle para la innovación y el soporte en Centroamérica con el que actualmente cuentan todos los clientes de NetSuite y esas 15 mil personas que respaldan la operación. Pero bueno, muchísimas gracias también Juan Manuel por estar acá. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Vamos a entrar en materia y para explicarnos acerca de las cualidades de NetSuite como son los servicios de implementación y algunos diferenciales de NetSuite con otros ERPs vamos a tener a Raúl Oscio. Raúl es fundador y parte del área de consultoría y operaciones de Radicloud empresa asociada con OneSolutions en México y su misión es trabajar en conjunto con los clientes y los equipos de consultoría y desarrollo para solucionar todo tipo de retos por medio de la implementación u optimización de la plataforma Oracle NetSuite. Desde el año 2018 ha desempeñado varios roles dentro del área de la consultoría especializada inicialmente como project manager luego como gerente de oficina de proyectos y finalmente como consultor y también ha participado en más de 30 proyectos de implementación así como en el diseño y desarrollo de varios productos. Para compartirnos su experiencia y ampliarnos un poco más del funcionamiento de NetSuite Raúl te dejo la palabra adelante. Va, perfecto Carlos. Muchas gracias por la presentación y mucho gusto a todos los que están conectados a este webinar, ¿no? Digo, primero que nada quiero agradecer muchísimo a OneSolutions por confiar en nosotros para acompañarlos en esta nueva aventura en este nuevo proyecto implementando uno de los productos de Oracle que más crecimiento ha tenido en los últimos años y bueno como podemos ver aquí en la presentación pues he sido testigo de cómo muchas empresas en Latinoamérica han logrado automatizar sus procesos mejorar toda su infraestructura tecnológica y de servicios a través de pues de esta solución basada totalmente en la nube, ¿no? Entonces si quieres avanzamos yo les voy a hablar de tres cosas principalmente uno es ¿qué es NetSuite? ¿sí? Algunas generalidades de la herramienta de la plataforma también ahí es donde se empieza a mezclar lo que comentaba ahorita Juan Manuel de oye, NetSuite es una solución de Oracle que está y que trabaja sobre toda la infraestructura tecnológica de Oracle y también les voy a platicar sobre cómo son los proyectos de implementación de un sistema como Oracle NetSuite ¿no? Entonces NetSuite ¿qué es? Es un RP un sistema de gestión de recursos empresariales que prácticamente está diseñado para llevar toda la mayoría de la operación de la empresa ese es el objetivo que tiene en mente esta herramienta es una herramienta que está en la nube ¿sí? Eso quiere decir que cualquier dispositivo que esté conectado a Internet puede acceder a la herramienta ¿sí? Funciona muy bien obviamente en computadoras también en tabletas y para celulares se puede se puede accesar a ella a través del navegador claro que ahí siempre hay alguna cuestión de visualización depende del celular pero también cuenta ella con una aplicación móvil ¿sí? en donde se puede acceder ya a la forma la forma gráfica totalmente diseñada para el celular ¿sí? la interfaz gráfica ahorita la vemos más adelante pero se ve así es la pantalla principal en donde los usuarios pueden tener acceso a la información en tiempo real eso es uno de los puntos que también vamos a tocar ahorita y de manera y de manera totalmente ya este analizada sistematizada ¿sí? NetSuite es una herramienta que se encuentra ya ahorita en más de 217 países a lo largo del planeta ¿sí? su traducción ya ha sido a más se ha llevado a más de 27 idiomas la traducción latinoamericana está muy muy estable en español también no solamente ya la traducción de la herramienta sino también de muchos de los componentes que rodean a la herramienta ¿no? del ecosistema pues eso es una una ventaja muy importante contra otros sistemas de este tipo que muchas veces están basados en el idioma anglosafón también debido a su presencia en muchos países ya ahorita en cuanto a localizaciones y cálculo de impuestos locales en los diferentes países ya se encuentran más de 100 diferentes adaptaciones o control de impuestos en esas en esas regiones ¿sí? también de 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 todos los países ya también se han empezado a hacer adaptaciones y también incursiones para para estar conectados a bancos o tener interacción directa de los pagos del consumo de los estados de cuenta etcétera ya digo esto también depende de cada país pero ya se han trabajado en más de 90 formatos de pago bancarios y también para todas las cuestiones de integración ya ahorita cuenta con más de 100 monedas que se talizan o tipos de cambio que se actualizan diariamente a la herramienta dependiendo del país en donde se encuentra entonces estos son algunos de los datos generales es una herramienta que ya está muy estable en varias regiones del planeta y y bueno traducida ya totalmente a los idiomas de cada región NetSuite como empresa tuvo un 25 ha estado creciendo constantemente en los últimos años el último dato que tengo yo aquí es de tuvo un 25% de crecimiento en el único cuarto en el segundo cuarto del año 2023 y ya ahorita actualmente hay más de 36 mil clientes que cuentan con la solución como su plataforma base tecnológica empresarial ¿alante será? Estos clientes pues como lo comentaba ahorita ya se encuentran a lo largo de todo el planeta son clientes de todo tipo de tamaños la solución es muy escalable entonces está diseñada tanto para la pequeña la mediana e inclusive a veces también para la empresa grande ¿ok? en cada una de estas verticales que tenemos aquí y otras más ¿no? o sea pueden ver algunos logos y les harán conocidos algunas empresas que han adoptado pero bueno tenemos digo implementaciones en verticales que son de software de servicios en agencias y medios de publicación en organizaciones sin fines de lucro también ahí de hecho NetSuite tiene algunos programas especiales para este tipo de empresas manufactura fabricación ¿sí? distribución mayorista y minorista ¿sí? pueden ver entonces digo algunos de estos logos se les harán conocidos pero 36 mil clientes ya cuentan con la plataforma la tienen ahorita funcionando como su plataforma empresarial y pues bueno si ya se avanzamos ahora estas soluciones se encuentran como mencionaba ahorita Juan Manuel en diferentes centros de datos ¿sí? vemos también que la mayoría de la concentración de los centros de datos están en Estados Unidos pero ya también existen centros de datos en Europa en Asia e inclusive en Australia obviamente toda la solución latinoamericana está basada en los centros de datos de Estados Unidos donde ya se cuenta ahí con más de 6-7 centros de datos que controlan para la operación del sistema ahora ¿cuáles son los principales beneficios que tienen las empresas con EF? uno y yo creo que el más importante es la visibilidad del negocio aquí estamos hablando de que es un sistema que toda su visibilidad es en tiempo real entonces si alguien realiza una orden de compra o una orden de venta etcétera en el momento en que le da guardar la transacción el resto de la empresa tiene visibilidad de esa transacción ¿ok? y si esa transacción impacta en alguno de los analíticos toda la empresa al mismo tiempo puede tener ya visibilidad de ese analítico ¿ok? entonces ayuda a que todo esté sincronizado y actualizado al momento ese es uno de los puntos más importantes ¿ok? el siguiente punto de beneficio es el de control ¿ok? al tener esa visibilidad también nos permite tener un mejor control ¿ok? y no es si tiene muchas herramientas ya este nativas o bien que se pueden configurar para controlar y diseñar procesos ¿ok? para controlar a través de analíticos a través de de flujos de trabajo de flujos de autorización etcétera entonces eso el tener mucha visibilidad de la operación de la empresa también nos ayuda a tener un mejor control ¿ok? y el hecho de que esto esté en la nube ¿ok? y actualizado en tiempo real también nos permite ser mucho más ágiles en la toma de decisiones ya no es necesario estar esperando a que se corra un batch de un proceso para reflejar el impacto en el siguiente proceso etcétera ¿no? aquí todo es en tiempo real entonces eso también aumenta muchísimo la agilidad y también la colaboración ¿ok? al estar también en la nube y en tiempo real pues la colaboración es totalmente directa ¿sí? inclusive también pues bueno la colaboración ahí estoy refiriéndome a la colaboración interna como empresa pero también a la colaboración y comunicación con los clientes y con los proveedores porque Netflix también cuenta con algunos portales en donde ellos pueden acceder a la información en tiempo real entonces si levantas una transacción en una orden de venta o una orden de compra ellos tienen visibilidad en el tiempo en que se dio a guardar esa transacción y obviamente todo esto pues impacta en la productividad de la empresa es muy el tener la información en un mismo en un mismo centro conjunto de datos se aumenta muchísimo la capacidad de productividad y más si se logra automatizar procesos alrededor de toda esta fuente de datos central ¿ok? entonces ahí creo que estos son los cinco beneficios más importantes que tienen las empresas con NetSuite adelante y bueno ¿cómo está estructurada la solución? ¿ok? entonces comentaba yo de que NetSuite es una plataforma que está en la nube totalmente se accede a través de internet ¿ok? esto da muchas muchas ventajas como mencionaba ahorita Juan Manuel está basada en la nube utiliza toda la infraestructura de Oracle ¿ok? el objetivo de esta herramienta es dirigir al negocio controlar y tener visibilidad del negocio ¿ok? un punto muy importante es que todos los datos están centralizados y que todos los clientes estén en la misma versión eso es un poco un punto que voy a retocar más adelante pero aquí ya no hay versionamientos desde que un grupo de clientes está en una versión que se quedó atrasada y tiene que entrar a un proceso de migración o de actualización del sistema etcétera ¿no? aquí NetSuite trabaja todos los clientes en una misma versión es una plataforma en la nube genera o libera dos herramientas dos liberaciones al año perdón y pues bueno cada mejora está disponible también para todo el resto de clientes entonces ese es un punto importante a eso eso que acabo de comentar es la plataforma en la nube unificada que es la primera la primera base de la estructura de la solución en la segunda viene ya o sea la infraestructura tecnológica la siguiente es NetSuite está o trabaja sobre una plataforma que se llama SweetCloud y esa plataforma de SweetCloud es cómo está desarrollado NetSuite y esto también es muy importante porque al ser una plataforma que está en la nube pues también está diseñada con muchas de las herramientas que se utilizan en la nube y estamos hablando de lenguajes de programación como JavaScript ¿sí? la lógica que se tiene es también el trabajo backend en servidor para conseguir hacer alguna personalización y también frontend que NetSuite nos da y todas las herramientas para poder utilizar y esto también permite que sea una plataforma que se puede integrar muy fácil a otras plataformas ¿ok? entonces si la empresa ya cuenta con algunos sistemas periféricos por medio de APIs o por medio de integraciones con comunicación REST o swap etcétera se puede establecer muy fácil esa interacción entre sistemas aquí además es muy importante mencionar que parte de la personalización NetSuite ha avanzado mucho en una capacidad de personalización que se puede lograr por medio de los usuarios con interfaces gráficas para personalizar flujos de trabajo pantallas etcétera ya no se requiere de un equipo de programación o desarrolladores etcétera a lo mejor sí para las cuestiones más complicadas pero una gran capa de esa personalización del sistema se puede lograr a través de interfaz gráfica entonces no se requiere ya necesariamente saber programación para adaptar la herramienta entonces esa es la infraestructura o la lógica con la que está basada el sistema posteriormente ya viene viene ya la estructura de cada uno de los diferentes módulos que conforman el sistema por lo general si tiene un módulo ERP donde se lleva toda la parte de la contabilidad de las compras de la venta toda la parte de inventario cada uno de esos módulos puede tener la versión básica y también una versión avanzada ahí hablamos de módulos de finanzas avanzadas compras avanzadas etcétera que permiten aumentar las capacidades básicas ya dependiendo de la necesidad de cada uno de los negocios adicional hay módulos que complementan al ERP básico ya estamos comentando en un inicio Carlos y Juan Manuel de módulos que tienen que ver con CRM módulos ya que tienen que ver con comercio multicanal administración de recursos humanos etcétera estos módulos también dependiendo de del tipo de empresa son los módulos que se irán adaptando a la solución y también hay que analizar nada más estos módulos están disponibles en la región donde se quiere implementar la solución entonces bueno hablamos ya de infraestructura tecnológica infraestructura lógica módulos que conforman al sistema y ahora paso al disco verde y es esta solución es altamente escalable y el escalamiento es en muchas dimensiones el hecho hay una hay una versión en donde se puede tener una versión que se llama one world y es que nos permite tener diferentes subsidiarias en diferentes regiones del planeta entonces esto esto permite que también se pueda tener diferentes configuraciones contables dependiendo de la región obviamente cada una de las subsidiarias con el idioma que pertenece a la región con la moneda especial de la religión cumpliendo con las necesidades fiscales de cada país en cada región y gestión de los datos maestros para cada una de los subsidiarias entonces cada sociedad tiene su control de empleados proveedores clientes artículos ubicaciones etcétera y NetSuite nos permitiría también hacer un un roll-up de toda la información para que se tenga ya la información de la empresa multinacional entonces esto hace que el sistema también sea muy 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 pues está prácticamente diseñado también para la empresa local pero también para la multinacional y después del siguiente nivel ya habla de los sectores bueno NetSuite tiene soluciones ya preconstruidas o diseñados para cada uno de los tipos de verticales que mencionamos NetSuite se puede adaptar para empleos de publicidad hay otra adaptación para medios de publicación otra para software otra para empresas de servicio otras para los fines de lucro otras para manufactura en donde ya se incluyen también los módulos de manufactura inventarios avanzados y de manufactura hay tres módulos también dependiendo del tipo de fabricación de la empresa para empresas también de distribución y mayoristas y minoristas y finalmente la última capa que conforma la solución es ya toda esa parte de analítica que se puede lograr con este sistema NetSuite cuenta actualmente con cuatro herramientas muy importantes para generar analítica unas para ver la información en tiempo real y otras ya para trabajar con proyección de esa información también recientemente pues ha estado incorporando ya algunas herramientas en donde mete ya alguna capa de inteligencia artificial eso también es un sistema que está a la vanguardia en cuanto a la adaptación de nuevas tecnologías adelante muy bien hablaba ahí de los diferentes módulos del sistema y prácticamente la mayoría de las soluciones dependiendo del tipo de empresa y de industria está conformada de la base de SLRP y puede adaptar módulos que permite aumentar la adquisición y crecimiento de clientes como el de CRM que vemos en la parte superior izquierda hay también módulos básicos y avanzados que tienen que ver con la gestión del inventario las compras la gestión de almacén la cadena de suministro y también la gestión de proyectos y aquí es importante porque todos estos módulos impactan en tiempo real también a la contabilidad entonces el sistema está diseñado para que todos los módulos tengan su input y output contable y también se va reflejada toda esa transaccionalidad en cuanto a todo lo que tiene que ver con gestión del flujo en efectivo análisis e informes en tiempo real impacta la planificación y a los presupuestos que se tienen configurados en el sistema también hay diferentes estrategias para el reconocimiento de ingresos y también toma en cuenta todo lo que podría tener que ver con subsidios moneda impuestos todo en tiempo real a partir de esas transacciones que se van generando en el sistema así de forma muy a alto nivel esta es una pantalla clásica de Netflix es una página web cuenta en su parte digo si nos vamos recorriéndola de arriba hacia abajo en la primera en la primera línea tenemos un buscador ese buscador es exageradamente útil es como el buscador de 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 un navegador como Google etc ahí uno puede buscar cualquier transacción cualquier cliente proveedor empleado archivo etc es cuestión nada más de poner ahí de colocar ahí alguna palabra clave para que NetSuite vaya y nos arroje posibilidades de respuesta y nosotros podernos mover rápidamente a esa transacción o a ese registro segunda zona donde está la parte de menús ahí la barra azul pues ahí están todos los menús que se pueden acceder que contienen todas las herramientas del sistema son muy intuitivos hay diferentes formas de personalización se puede tener un menú igual para toda la empresa o bien cada área tener un menú optimizado para su operación y ya en la parte inferior está lo que NetSuite llama el dashboard y este dashboard está construado con portlets esos dashboards son su objetivo es que son la pantalla de entrada del sistema y el objetivo aquí es que el usuario pueda tener un acceso rápido a toda la información más relevante para su operación estos son configurables por usuario también se pueden configurar por área o a nivel de toda la empresa y aquí de los diferentes portlets hay de muchos tipos hay algunos que nos pueden mostrar gráficas tendencias KPIs hay accesos directos recordatorios resumen de transacciones etc esto también es personalizable hasta para el tamaño de pantalla que tenga el usuario hay usuarios que utilizan una laptop prefieren verlo en dos columnas es cuestión de modificar una personalización bien tres columnas en una pantalla un poco más grande a lo mejor una tableta lo quieren ver en una sola todo esto es totalmente personalizable a nivel de interfase gráfica pero también a nivel de cada uno de los portlets la configuración individual es una herramienta que así a simple vista pueden ver que es intuitiva así de por naturaleza los usuarios por lo general no bateman mucho en entender el funcionamiento ya que si saben perfectamente que si quieren realizar una transacción tienen que ir al menú de transacciones si quieren consultar algún catálogo de clientes proveedores artículos etc al menú de catálogos y bueno aquí lo importante también es mencionar y conectar con el punto que comentaba previamente es que toda la información que estamos viendo ahí es en tiempo real entonces si alguien va y mueve alguna transacción yo tendría que estar pudiendo ver aquí en estas vistas en estos reportes ese cambio en el indicador ¿siguiente será? ahora NetSuite pues bueno como plataforma ya vimos que la han adaptado a más de 36 mil clientes pero también cuenta con todo un ecosistema un ecosistema de partners que lo implementan un ecosistema de partners que desarrollan soluciones específicas para un tipo de industria para alguna región en particular y que las hace disponible a todos los clientes que tienen NetSuite actualmente entonces ahorita ya hay más de 500 partners 500 socios que configuran el ecosistema y también como resultado de esa producción de soluciones que van alrededor de NetSuite ya hay más de 600 suite apps ¿qué es una suite app? es un módulo generado por una compañía externa a NetSuite es un app y NetSuite cuenta con una tienda de apps que también permite que sea muy fácil el ir y encontrar esa solución para lo que nos hace falta y poderla implementar como complemento a NetSuite entonces muchas de las necesidades específicas de la industria o de la región también se satisfacen por medio de esta de estas 600 soluciones que ya existen ahorita actualmente en la herramienta en la pues en la suite app store antes va es una vista de la suite app store ahí uno puede entrar ya estar navegando ver ahí las diferentes soluciones o complementos que hay para la la solución y bueno muchas veces es cuestión de ir y seleccionarla muchas de estas son gratuitas muchas de estas se pueden instalar rápidamente muchas de estas a lo mejor si requieren ahí ya contactar al proveedor externo pero bueno mi punto aquí es es una plataforma que ya cuenta con todo un ecosistema ¿sí? que en donde un partner cuando detecta una una necesidad en una empresa la puede ser disponible muy fácilmente para otras entonces eso hace que también especialmente para la parte de acá de Latinoamérica ya existan soluciones que permiten optimizar el funcionamiento de una empresa latinoamericana otro punto muy muy importante es el de lo comenté brevemente es el de que todos los clientes están en una misma versión ¿sí? y ahí me imagino que algunos de ustedes ya han tenido la experiencia de estarse quedando atrasado en versiones de tener que generar un proyecto nuevo de migración a la nueva versión ¿sí? en donde pues es una una aventura se pierde información se pierden datos etcétera ¿no? aquí no aquí es NetSuite tiene controla muy bien toda la toda la organización de datos ¿sí? NetSuite prepara a los clientes les informa de las nuevas de las nuevas actualizaciones e inclusive te permite te da un acceso a una instancia para que tú pruebes toda tu operación en la siguiente versión ¿va? y te va te informa también si hay algún elemento de tu personalización que pueda ser afectado por algún algún alguna herramienta nueva en la nueva versión ¿no? entonces es una la actualización o la migración es muchas veces yo creo que los clientes ni se dan cuenta ¿sí? de que ya están en una nueva versión comentaba que NetSuite genera estas nuevas versiones dos veces al año son las versiones mayores pero también va actualizando te puede tener varias actualizaciones de algún módulo especialmente cuando tienen que ver con algún cambio en la localización del país etcétera ¿no? comentaba también un aventajo muy importante es que te da durante el periodo previo a la liberación de la nueva versión te da acceso a una instancia tú puedes copiar toda tu operación a esa instancia con la nueva versión y hacer pruebas antes de que la nueva versión esté implementada en tu plataforma ¿no? ¿sí? y bueno esto lo va realizando por fases también para tener ahí mayor control y también input de algún cambio o problema que pudiera haber ¿no? entonces siempre tiene una fase 1 en donde migra al 10% de los clientes una fase 2 en donde libera al siguiente 30% y una fase 3 en donde ya migra al 60% de los clientes hay una estrategia muy muy buena de versiones como experiencia las empresas que ya tienen mucha operación en el sistema que ya tienen procesos bien definidos siempre tienen un gran beneficio de poder pasar su operación a esta nueva liberación probar las nuevas herramientas que van a ser liberadas ¿sí? y ver también cómo las va a adaptar o si tiene que adaptar a algún proceso o si tiene que o bien cómo les va a obtener ventaja ¿vale? y otro punto muy importante es la seguridad de los datos y aquí pues así como vimos los diferentes los diferentes niveles conforme a la estructura de la solución pues bueno hay seguridad en cada uno de esos niveles entonces hay seguridad que está a nivel de la red ¿sí? NetSuite por estar en la infraestructura de Oracle cuenta con seguridad que tiene que ver ahí con la detección de intrusiones tiene pruebas de penetración pruebas de confianza etcétera ¿no? también un nivel muy importante es el de la seguridad en la base de datos ¿ok? ¿sí? también seguridad en nivel de la aplicación y también y yo creo que ya digo todo esto todo esto está del lado del fabricante ¿sí? pero también da un nivel de seguridad muy importante del lado ya de la operación del sistema ¿ok? NetSuite cuenta con toda una estrategia para que cada usuario tenga un rol definido con permisos definidos ¿sí? ¿cuáles son las transacciones que puede hacer? ¿cuáles son las que puede ver? ¿cuáles son las que puede editar? ¿cuáles son las que puede borrar? ¿sí? también dependiendo del nivel de 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 importancia o de o de la sensibilidad de la información ¿sí? se puede colocar diferente estrategia de passwords autentificación de dos factores control de acceso por dirección IP ahí puede ser solamente los usuarios que tengan acceso pueden tener acceso por medio de una IP en particular o bien ¿sí? ¿sí? solamente requiero que me informes siempre de qué usuarios están haciendo login ¿sí? entonces hay muchas estrategias que son preventivas hay muchas estrategias que también son de analítica o de auditoría ¿sí? NetSuite guarda cualquier movimiento que se realice en el sistema ¿sí? lo deja en un log tanto en la transacción como en un registro etcétera ahí se puede llegar a ver claramente quién hizo qué movimiento en qué momento eso ayuda muchas veces a darle más libertad al usuario para que pueda operar y nada más tener la capacidad de detectar alguna desviación en operación pues bueno es la seguridad con la que cuenta NetSuite en sus diferentes niveles y ya que platiqué un poco de la herramienta como tal las características de la de la solución me interesa practicarles cómo es un proyecto de implementación de NetSuite NetSuite al hacer al ser un sistema que está en la nube ¿sí? es mucho más fácil adaptarlo que ir a crear un sistema desde cero en donde tenemos que estar hablando practicando de infraestructura tecnológica de programación desarrollo etcétera inclusive mucha gran parte de la solución se puede adoptar está basada en prácticas líder entonces las empresas que se adaptan a esas prácticas líder o cómo funciona el sistema pues pueden prácticamente activar cargar información ¿sí? ver nada más hacer una buena prueba de procesos y poder estar utilizando la información muy 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 rápido digo la herramienta muy 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 rápido ¿sí? un proyecto clásico de implementación donde sí se requiere un cierto análisis de la empresa pues suele durar en una empresa este chica mediana alrededor de cuatro meses ¿sí? en el mes uno se ve todo lo que tiene que ver con planeación del proyecto ¿sí? ahí es identificamos los usuarios los procesos que bueno obviamente tiene viene primero todo la parte de preventa y configuración de la solución ¿no? es que módulos va a requerir la empresa adquirir ¿sí? cuáles van a ser módulos básicos cuáles van a ser a lo mejor módulos avanzados etcétera todo eso se ve antes pero ya cuando se inicia el proyecto es tienes una etapa de planeación de proyecto ¿ok? como cualquier proyecto de implementación y después algo muy importante es a ver aquí damos una capacitación previa o sea una capacitación previa para que el usuario conozca ya el sistema y pueda tomar mejores decisiones ya al momento de definir los procesos con la información que debe ser cargada pues a eso se refiere esa segunda actividad que es la la parte ahí de kickoff y capacitación de Netsuite Basics ¿sí? inclusive muchas muchas empresas optan también por tener acceso al Learning Portal donde están todos los cursos de Netsuite en donde ya hay cursos introductorios para los diferentes procesos y el objetivo es que el usuario también pueda tomarlos previo a la implementación para que tenga una mejor toma de decisiones ¿no? o sea que empezar ya el proyecto con el usuario conociendo la herramienta ¿no? después viene una serie de sesiones que se llaman de personalización en donde se va recorriendo se va conociendo a la empresa que está adquiriendo la solución se va recorriendo el proceso como Netsuite tiene configurado como lo tiene diseñado de acuerdo a la práctica líder y ahí se van viendo diferentes temas se va viendo desde oye empresa la interfase gráfica los campos que están en la pantalla ¿te sirven? ¿si? ¿no? los quitamos los ocultamos ¿qué hacemos? para dejar una interfase gráfica totalmente adaptada a la empresa ¿ok? se ve también ahí ya dependiendo de eso es qué información se va a requerir y se genera toda una estrategia de de cómo se va a administrar esa carga de información se generan ahí esos layouts de carga por lo generalmente son unas hojas de Excel se llevan toda la información para que la empresa trabaje en juntar la información a lo largo de la implementación ¿va? en esta sesión de personalización se recorren todos los procesos ¿si? se recorren todas las pantallas se ve más o menos cómo va a estar trabajando el sistema y ya dependiendo de lo que haya salido en esa sesión se va y se configura el sistema ¿ok? ahí es prácticamente tarea del equipo de consultoría hace toda la configuración valida internamente y después regresamos con los usuarios para ya validar todo lo configurado ¿no? ya ahí ver cómo va a estar trabajando la solución una vez que se que se tiene ya el visto bueno de los diferentes procesos pues ya podemos acceder a capacitar al resto de los usuarios por lo general todo esto es con el nivel de usuario clave con las personas que toman decisiones por área ¿sí? y ya después aquí se se socializa o se pasa se transmite el conocimiento al resto de la organización de cómo se va a estar operando ¿ok? posteriormente se hace ya la carga de información con la que se tiene que salir en vivo se sale en vivo ¿ok? y por lo general el partner que te apoya en la implementación pues te acompaña hasta el primer cierre de mes sabemos que ese primer mes es muy muy importante seguir pegados a cada uno de los clientes y revisando la transaccionalidad día a día hacer toda esa esa afinación de reportes de puntos de control de visibilidad etcétera ¿no? pues el proyecto de implementación pues no no acaba el día de la salida en vivo casi siempre acaba un mes después ya cuando se logra tener todo un mes operando bien en el sistema y se logra ese primer cierre contable mensual obviamente posterior pues es un como cualquier plataforma tecnológica pues hay puntos de mejora continua de evolución etcétera que ya después surgen pero el proyecto de implementación está acotado con esta filosofía y aquí también faltó comentar que se tiene también o sea así como está todas las actividades del proyecto de implementación también hay un ejercicio muy muy importante que está más del lado del cliente que es todo lo que tiene que ver con la migración de datos y entonces en cada una de estas actividades una actividad complementaria es lo que tiene que ver con la información entonces es una actividad que se toma desde el inicio del proyecto ¿sí? muy importante porque aquí es siempre donde se expanden o se pueden optimizar mucho los procesos de los proyectos de implementación hay clientes que ya tienen toda la información en un sistema previo en donde se puede exportar muy fácilmente y eso reduce mucho este proyecto o bien hay clientes en donde sí se tiene que hacer toda una estrategia de instalación de datos de los sistemas anteriores todavía la limpieza de esos datos ver cómo se van a adaptar la nueva información o qué es lo que requiere el sistema para operar que antes no se tenía se traía y a lo mejor hay mucho más pues tareas y actividades que habría que realizar pero sí es muy importante tomar en cuenta que todas estas actividades que tienen que ver con la migración de datos y en los proyectos de implementación más optimizados pues bueno también esta parte de validación lo ideal es que ya se haga con los datos reales NetSuite en la mayoría de los esto es algo que también no olvidé comentar es nos habilita la mayoría de las veces la plataforma que va a ser la plataforma productiva pero también nos libera una plataforma que se llama Sandbox que es para hacer pruebas entonces todas las pruebas se pueden hacer sin problema alguno en la plataforma de Sandbox y después ya nada más ya la solución final tenerla configurada en producción para una vez que se vaya a salir productivo estar utilizando esa nueva herramienta obviamente la plataforma de pruebas nos sirve también para todo el proceso de evolución y mejora continua que se vaya a creer que se va a participar posteriormente entonces esto es un proyecto de implementación yo creo que la mayoría de las empresas lo puede estar adaptando en 3 4 meses algunos más rápido y algunos también por la complejidad de sus operaciones pues se tiene que personalizar un proyecto pero esta es así la estructura básica y bueno espero haber no haberme ido demasiado rápido haber podido transmitir esas ideas tanto del producto como los proyectos de forma clara y pues te doy la palabra otra vez a ti Carlos gracias excelente presentación creo que podríamos pasar hablando de NetSuite mucho más tiempo pero lamentablemente pues tenemos que cumplir con un horario sin embargo creo que si tengo unas cuantas preguntas que hemos hecho a raíz de ciertas consultas que han hecho los prospectos y los clientes de OneSolution para NetSuite tal vez ahí me van apoyando para dejarte descansar un poquito le voy a hacer una pregunta a Juan Manuel que creo que esta es la que me puede responder él nos comentan que por ser NetSuite un modelo de suscripción ¿qué pasa si el cliente desea cancelar o deja de pagar su suscripción y al tiempo después desea reactivar los servicios? bueno esto es una buena pregunta al ser un modelo de suscripción pasa como cualquier servicio si no se paga pues no se tiene acceso después de un tiempo los datos se llegan a perder pero como se nos llama tres cuatro seis meses sin embargo no significa que al primer momento en que el cliente no paga una factura cortamos el servicio nosotros somos diría que bastante flexibles en este caso y siempre podemos pues llegar a acordar con el cliente bueno me des una factura págala y bueno ahí vamos ahí vamos revisando ¿qué pasa en el momento en que el cliente decide dejar NetSuite los datos? y es algo que me gustaría dejar así súper súper claro los datos son de los clientes nosotros como NetSuite no tenemos autonomía sobre los datos no tenemos acceso a los datos hagan de cuenta que es como un Netflix simplemente prestamos un servicio y ya todo lo que el cliente haga de forma privada dentro de la de la aplicación pues es totalmente del cliente y algo que tiene muy bueno es que si ustedes quisieran estar bajando los informes pues se pueden bajar a Excel algo muy interesante los Excel ya vienen formulados seguramente muchos de los que me están escuchando esto le sonará a gloria porque muchas soluciones dicen yo bajo el Excel pero baja es un archivo plano que toca volver a reformular esto quita tiempo da para errores que nosotros no ya viene formulado y es una forma que se pueden bajar los datos o también ya si el cliente definitivamente se va a ir y quiere acceder a la base de datos nuestra tenemos unos conectores que el cliente puede suscribir por el tiempo que requiera y poder leer estos datos para llevárselos a una base de datos por fuera de nuestro sistema gracias Juan Manuel por la respuesta tengo otra tal vez aquí me apoyas tú Raúl yo creo que vamos a hacer dos preguntas de un solo la primera es si NetSuite permite integraciones con otros sistemas y cuánto es el mínimo de usuarios recomendado para tener NetSuite ok va digo la primero respondo la segunda creo que me ha tocado implementar en empresas que tienen desde cinco usuarios ¿sí? hasta 250 300 ¿no? sabes al ser una solución en donde simplemente o sea se tiene una definición de origen y se puede ir escalando adquiriendo nuevos usuarios y nuevos módulos pues eso es una de las ventajas que tiene la solución ¿no? y en cuanto a las integraciones sí sin problema creo que más ahorita en la época actual toda esta prácticamente cualquier aplicación o sistema periférico que tenga un API hay una estrategia para poder conectarse ¿no? sí Carlos te le comenta apoyar un poco o complementar Raúl mejor si ustedes entran a nuestra página www.netfit.com y miran nuestros clientes de referencia se van a dar cuenta que tenemos clientes prácticamente en todas las industrias y no es que tengamos un netfit por industria es decir todos comparten como la misma base entonces primero el primer mensaje es un producto muy personalizable por lo que les digo que tenemos clientes en todas las industrias y estos clientes también deben integrarse con otros sistemas que no necesariamente son parte del ERP sino que complementan su operación y al ser un sistema totalmente web pues tenemos la posibilidad de ya los lo que llaman servicios web disponibles para ser consumidos y poder ser integrado con otras soluciones sin ningún problema perfecto gracias gracias Juan Manuel por complementar también bien por temas de tiempo voy a hacer la última pregunta de igual manera va dirigida a Raúl y Juan Manuel si nos puedes complementar desde tu punto de vista también está muy bien esta es muy puntual dice si tenemos una holding con muchas empresas por ejemplo una constructora que tiene desarrolladora y también servicios administrativos como es la arquitectura de Netflix para el control financiero ok si ahí hay diferentes estrategias también depende mucho si es multinacional o no pero vamos a suponer que si es del mismo país o bueno se puede tener un mismo catálogo contable en donde haya cuentas que estén adaptadas para una subsidiaria o para otra subsidiaria o sea para cada una de las subsidiarias comentario también si ya es una empresa multinacional se puede tener una versión de Netflix que es One World donde ya te permite tener operación en diferentes países e inclusive con un módulo que se llama multibook o el de libros múltiples tener un catálogo contable adaptado para cada una de esas empresas entonces ahí es más bien analizar bien cuál es la infraestructura pero si Netflix te permite tener la operación de toda una empresa hasta en diferentes niveles de subsidiaria puede que haya varias foldings o sea que sea un grupo operativo grande y que existan varias holdings y cada una de esas holdings tenga una subsidiaria asociada entonces Juan Manuel si quieres comentar algo digamos que lo primero es tenemos que revisar bien porque Netflix es un ERP y no un sistema de construcción entonces digamos algo que es muy importante llevar en construcción que son los APU que son estas unidades de costo muy muy al detalle pues Netflix no está diseñado para eso en general los ERP no pero tenemos casos de referencia es más allí también en Centroamérica principalmente en Costa Ríjica de empresas de construcción que llevan gran parte de su operación dentro de Netflix es más con una estructura similar a la que comentan una parte que construye una parte que desarrolla en hoteles y en restaurantes llevan gran parte de su operación 90% dentro de Netflix para complementar también un poco lo que dijo Raúl de un modelo que se llama OneWork y cómo nos diferencia respecto a la competencia es que no solamente es un habilitador para llevar diferentes subsidiarios dentro del sistema sino que de verdad automatiza muchas operaciones que consumen mucho tiempo entre las organizaciones por ejemplo el tema de intercompany llevar el intercompany cuando se escala 30 razones sociales pues es un que consume bastante tiempo eso tiene dos implicaciones una no cerrar los libros contables en el momento correcto segundo llevar errores y tercero pues de pronto llevar sobrecostos en la operación neto lo hace de forma automática entonces este tipo de cosas respecto a la competencia nos diferencian notablemente en operaciones intercompany no solamente cuando son subsidiarias locales sino también regionales gracias entonces yo creo que por temas de tiempo vamos a detenernos ahí gracias gracias por el aporte Raúl gracias Juan Manuel por la participación un gusto tenerlos por aquí y gracias a toda la audiencia que se conectó a todos los clientes One Solution y los potenciales clientes si desean más información pueden escanear el código QR y también enviarnos y también sus comentarios al correo si nos lo pueden comentar por el chat de Sabiotopoli se los agradezco mucho pero estamos contentos de poderlos atender y poder hacer una evaluación previa de sus operaciones para poderles empezar a presentar una propuesta de evolución de su negocio muchísimas gracias que tengan una feliz tarde un feliz día y nos vemos en el próximo webinar hasta la próxima hasta luego te quedo bien hasta luego te quedo bien